Amanecié en la calle Amanecié en la calle Y no pude llegar Al verte nomás Al verte nomás En la cumbia bailé Ya no me queda plata Como comeré No te equivoco Ay no te enojes mi amor Anda sácame la boca Te lo pido por favor Yo te juro y lo prometo Ya no te lo vuelvo a hacer Yo te quiero y ya lo sabes Dame algo de comer Ay yo te quiero y ya lo sabes Ay yo te quiero y ya lo sabes Te lo pido por mi vida Cielo Si en ti yo me moriría Ay yo te quiero y ya lo sabes Ay yo te quiero y ya lo sabes Te lo pido por mi vida Cielo Si en ti yo me moriría De amor De amor De amor Es profesionales de la música Te haces Tatatatatatatatatazo Tatatatatatatatato Dutututututututu Buen trato Yo me corté, me corté, me corté, me corté contigo, esta noche mujer, bailaré espectáculo, en pecado usaré, bailaré espectáculo, en pecado usaré, yo sé lo que he querido, yo sé lo que he querido, escúchame bien, esta ropa se lava, y es hoy como ayer, esta ropa se lava, y es hoy como ayer. Soy un hombre que equivoco, ay no te enojes mi amor, anda sácame la boca, te lo pido por favor, yo te juro y lo prometí, ya no se lo vuelvo a hacer, yo te quiero y ya lo sabes, dame algo de comer. Ay yo te quiero y ya lo sabes, te ha limitado tu cosa, negra, un resto de mi vida, si el niño me moriría, de amor. Ay yo te quiero y ya lo sabes, te ha limitado tu cosa, negra, un resto de mi vida, si el niño me moriría, de amor. Ay yo te quiero y ya lo sabes, te ha limitado tu cosa, negra, un resto de mi vida, si el niño me moriría, de amor. Me moriría, de amor.